¿Quién necesita información de su actitud? Lo que quiera. Dos en cinco. Por último, ¿cuál sería el mensaje a los nuevos periodistas? A los jóvenes, a los que están saliendo del cascador. ¿Qué les diría a ustedes el mensaje? Que lean. Que lean y que tengan mucho autoclique. Que lean, que lean y que vuelvan a leer. Y que lean lo que escriben sobre todo. Que lean lo que escriben. Que lean lo que escriben y que vuelvan a leer. Y que piensen que el periodista no es protagonista de la información. Periodista, pero no es más que testigo de los ocho. Que debe ser objetivo en un afán de ser honrado ante el público. Informar lo que realmente sucedió. Así es. Más que el hecho, dice Salvador Borrego, la significación del hecho. Esto lo lleva a usted a conformar técnicamente una noticia. Los famosos cinco puntos. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué? Pues es estructural. Entonces, eso lo debe estructurar de una forma piramidal. Pero objetivamente. Porque si usted va llevando de la mano al lector, pues puede engañarlo. Porque usted puede estar engañado. Entonces, es una gran responsabilidad. Enorme. Bien, don Francisco, nos ha dado mucho gusto que usted sea desvelado con nosotros. Ha estado aquí. Y antes de cerrar este segmento, nos acaba de llegar una llamada muy significativa. Es una persona que queremos mucho. Que le mandamos un beso desde aquí. Profesor Miguel de Anda. Felicita a Francisco Vargas por su comparecencia aquí. Y está recordando aquellos días. Anuncie que participará en las obras de Carelli, dos Ernestos y un Tenorio, que estará presentando la Asociación de Periodistas del Senado. Bueno, aquí tengo también, en este periódico también me tocó hacerlo. Gracias, Inés. Bueno, ¿qué? ¿Así está la llamada? ¿Sí, profesor Miranda? Bueno, sí, lo que, el profesor insiste en que yo participe de la obra del Tenorio. Sí. Porque mi personaje es muy Carelli. Ah. Pero en realidad yo no he decidido si voy a entrar o no. Bueno, pues aquí dice que ya anuncie que va a participar. Aunque no me comprometa. Ay, maestro. Mire usted, por último, también. Es decir, esto es mi creación. Ah, sí, es cierto. ¿Verdad? El Vigía de... Todo rayado porque son las firmas de los muchachos que estuvieron ese día haciendo. Bueno, entonces vamos a cerrar con esto. Para que ustedes recuerden que la creación, aquí está, el Vigía, el reflejo del pensamiento peninsular. Y esta es la edición del 20 de mayo de 1985, director Francisco Vargas Dañaga. Y, bueno, pues aquí está una fotografía. Dice, luego de la expectación de más de un centenar de invitados, la vocativa de nuestro diario imprime el primer ejemplar, el cual es entregado el ingeniero Alejandro Preglino Cueva, presidente del Consejo Administrativo, por nuestro director, señor Francisco Vargas. Vargas. Aquí está. Y despedimos con esta imagen, este segmento. Le agradecemos mucho el que sea desvelado y lo esperamos próximamente para continuar platicando. sobre el que es y debe ser, señor Francisco. Cómo no. Gracias, gracias, doctor Francisco. Y amigos, no se duerman. Nos vamos a ir a una pausa. Pero...